Estoy muerto, estoy asesinado, pero estoy naciendo con la primavera. Porque ha salido el sol, aquí tengo una hoja, una oreja, un susurro, un pensamiento. Voy a vivir otra vez, porque ha salido el sol. Estoy muerto, estoy asesinado, pero estoy naciendo con la primavera. Porque ha salido el sol. Aquí tengo una hoja, una oreja, un susurro, un pensamiento. Voy a vivir otra vez, porque ha salido el sol. Porque ha salido el sol.